Y nos vamos desde abajo, todos desde abajo, todos desde abajo Y nos contamos con el juez, que nos vemos en el salero Estamos creyendo a otra puerta que es un momento, ¿vale? Pero estamos haciendo trabajo, 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 ya la cámara Nos vamos ahí, con cuatro, con cuatro arriba, ¿vale? Todos juntos, arriba, 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 arriba La boca de la risa, hay que ver, arriba, 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 ¡Gracias!